El CIRCUITO Estamos en la tribuna en un sitio espectacular, vean, vean, llena de gente, repleta de aficionados, gritos, alcohol, bueno, la gente está muy emocionada y nosotros estamos aquí para contarte en directo el momento histórico que estamos viviendo en la carrera del octavo de litro. Cuatro pilotos de aquí comando las posiciones, aquí vienen, estamos con ellos. Bueno, comentarista enviado especial de sexta fondo para esta primera prueba de 125 centímetros curios en el circuito de Montmeló. Hasta ahora, muchas gracias, seguimos con vosotros, manos de Gels. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!